Cerca de 80 quejas ha recibido la Profeco de Quintana Roo, específicamente en la zona de Cancún, en contra de empresas que venden gas LP para uso doméstico, quienes han incurrido principalmente en dos anomalías. 1. Comercializar cilindros de 20 y 30 kilos con menos producto y 2. Con el mayor número de denuncias que los cilindros de los consumidores en buen estado son intercambiados por otros en pésimas condiciones y seriamente dañados, según lo confirmó José Gamaliel Canto Cambranis, encargado del despacho de la Profeco Quintana Roo. Siempre se les está entregando uno en malas condiciones, llámese oxidado, dañado, perforado, que no solamente pone en riesgo la seguridad del propio consumidor, sino también está poniendo en riesgo su economía. Se han suscitado dos casos en este año, donde la propia ciudadanía y gente que le compra gaseras acude directamente a Profeco por fugas de gas en el cilindro, lo que no solamente se tiene que atender directamente aquí en Profeco en la queja en materia de Profeco, sino que también se tiene que remitir a protección civil o incluso hasta los bomberos con la finalidad de que se le pueda auxiliar a la ciudadanía. Apuntó que dentro del marco de los operativos nacionales permanentes en esta materia, tales supervisiones son de forma sorpresiva para los camiones repartidores, pues no se notifica a la ciudadanía y mucho menos a las empresas gaseras. Señaló que durante estas acciones el personal verificador se da a la tarea de abarcar diferentes zonas de la ciudad para supervisar los cilindros de los camiones repartidores, además de que el precio establecido sea el correcto. Recordó que en el mes de febrero en Chetumal se inmovilizaron tres camiones repartidores de la empresa Zgas, pues los cilindros no tenían el peso correcto, por lo que se inició un proceso para la aplicación de la sanción correspondiente, al tiempo de indicar que recientemente en Cancún se han inmovilizado alrededor de 20 cilindros en dos camiones repartidores de distintas empresas por contar con cilindros visiblemente afectados y en mal estado, a quienes también se aplicó las multas pertinentes. Es decir, se les coloca unos sellos de inmovilizado, se les inicia un procedimiento a acorde, un procedimiento a la par, que es el procedimiento por infracciones a la ley, donde las sanciones pueden oscilar hasta los dos millones y medio de pesos o bien pueden ser hasta de tres millones y medio de pesos en caso de una reincidencia en ese mismo camión repartido. Aún se encuentran en proceso, seguramente se les estarán imponiendo sanciones, sobre todo en el caso de la de Chitumal, que fue cuando se arrancó el operativo y para la misma empresa se detecta en tres camiones completos la misma anomalía, se les estarán imponiendo sanciones bastante elevadas.